Y llegaron las Pascuas, el domingo es el domingo de Pascua y obviamente estamos todos observando qué huevo de Pascua conseguir. En este caso, huevos de Pascua decorados, accesibles, además a precios accesibles y fabricados por una fábrica recuperada, por Arrufat. Constituidos en cooperativa desde el año 2006, los trabajadores de la fábrica Arrufat trabajan contrarreloj para las Pascuas. ¿Aumentó, disminuyó? Sí, aumentó, aumentó. Aparte, toda la gente que viene dice que nos oyó en la televisión, nos escuchó en la radio, en fin, somos agradecidos. Le damos las gracias a los clientes que se acercan acá. La gente es muy solidaria. Tenemos ofertas, son los más chiquitos, de 30 gramos, 3 por 230 gramos, tenemos de 50 gramos, que son 3 por 400 gramos. Y bueno, después tenemos de 70 gramos, 3 por 520 gramos. Y después, bueno, ya saltamos al de 100 gramos, 140, 190. Y además ustedes trabajan y tienen producción durante todo el año, no solamente para las Pascuas. Sí, sí. Bueno, después de la... Son dos temporadas, las de la fiesta, que son turrones y confites, y bueno, y después esto de la Pascua. Durante la cuarentena del año pasado, los trabajadores se vieron muy afectados, ya que el aislamiento social preventivo y obligatorio se anunció llegadas las fechas de las Pascuas. Porque el año pasado nos quedó toda la producción, y bueno, el año pasado cayó 27, 28, y por esto de la pandemia se cerró el 19. Soy un agradecido, o somos, unos agradecidos los medios que nos dan esta mano, que somos una fábrica recuperada, detrás de cada uno de nosotros hay una familia. Gracias.